La quinta temporada de la serie de Netflix, Black Mirror, está a la vista. De acuerdo a Blomberg, esta nueva temporada saldrá en diciembre y tendrá un episodio interactivo, es decir, el usuario podrá elegir su propia aventura. Cine ve el nuevo tráiler de Bumblebee en donde reaparece Optimus Prime, y es que Netflix está desarrollando especiales que le permitirán a los usuarios decidir cómo sigue la trama, dijo Blomberg citando a personas familiarizadas con el tema. La compañía con sede en Los Gatos, California había difundido anteriormente el programa animado Pusinbook, donde los televidentes podían elegir finales alternativos del mismo programa. Está previsto que el primer proyecto de la nueva programación sea lanzado a fines de este año, y la popular serie de ciencia ficción de Netflix, Black Mirror, mostrará un episodio bajo este formato. La serie ha tenido gran popularidad entre los usuarios gracias a sus originales historias que abordan la inquietud colectiva del mundo moderno, explorando en cada capítulo la paranoia del panorama tecnológico actual. Supone un oscuro espejo que refleja nuestra existencia en el siglo XXI, en el que la tecnología ha transformado todos los aspectos de la vida, pero... ¿Qué nuevas historias nos traerán ahora, con información de Reuters?